Sintonizas KPFE 97.1 FM Bien, son las 10 de la mañana con 36 minutos 10 con 36 minutos Muchas gracias por continuar en la sintonía del 97.1 FM Qué bueno es que puedas escuchar la radio Qué bueno es que puedas permitirnos también ingresar hasta tu hogar a través del FM o a través de nuestra página web Estamos ya iniciando el programa con nuestro doctor Calixto Cruz quien ya está en la llamada también con nosotros Hoy voy a compartir un mensaje y un tema muy importante y necesario para que aprendamos Pero antes quiero compartirte nuestros números de teléfono Puedes escribirnos a cabina al 361-723-0323 De igual manera puedes enviar tus consultas tus preguntas a través del 361-462-5825 Es el número de nuestro WhatsApp Muy buenos días doctor ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra esta mañana? Buenos días ¿Cómo ha estado David Molina? Una vez más les agradezco el haberme invitado y poder compartir un mensaje un mensaje de salud como lo que hemos estado compartiendo en semanas anteriores Gracias David Aquí estamos de nuevo Perfecto Muchas gracias por acompañarnos Doctor El tema que usted nos va a compartir esta mañana es la alimentación y el desayuno como alimento principal En turnos y programas posteriores anteriores perdón usted ha compartido también temas sobre los hábitos diferentes que podemos nosotros para mejorar nuestra salud Pero yo inicio el tema con la siguiente pregunta Doctor ¿Es realmente el desayuno la comida más importante del día? Sí Mira David lo que pasa que mencionaste es algo importante Hemos estado dando un seminario de pláticas sobre salud y esto que estamos comentando entra dentro de los temas que llamamos principios de salud que no se le olvide la gente estamos hablando sobre los principios de salud y hoy precisamente nos toca hablar sobre un principio que es precisamente la alimentación que también es muy importante anteriormente ya hemos hablado temas más completos sobre la alimentación la alimentación adecuada características de la alimentación pero hoy en esta mañana queremos darle un enfoque muy diferente y principalmente darle una digamos una importancia a cuáles de las comidas que hacemos durante el día debemos de considerar importantes bueno aunque todos son importantes pero de ellas siempre hay una que predomina y es el desayuno que precisamente es lo que me acabas de preguntar ¿verdad? sí, así es es realmente importante y por qué es importante esta comida bueno primero vamos a mencionar algunos detalles fíjate está sustentado por investigaciones que se han hecho estudios sobre principalmente sobre el desayuno y aunque tú no lo creas las estadísticas nos han dicho que precisamente es uno de los alimentos que se consume menos dentro de la población sobre todo los que menos lo consumen son edades como por ejemplo en la adolescencia y en la juventud y cabe resaltar que precisamente en esa edad pues el cuerpo necesita de su alimento adecuado y las estadísticas también nos dicen que esas personas de cierta forma sufren trastornos o problemas que tienen que ver con la alimentación aunque las personas adultas también la estadística nos dice que ellos también hacen caso omiso del desayuno porque para ellos es muy sencillo fácil proveerse con algo sencillo como el café la galleta y el pan problema que no no va a proveer lo que realmente el cuerpo necesita y en los niños en los niños ahí hay que resaltar este punto muy importante en los niños también actualmente se tiene ese ese problema las mamás actualmente ya no tienen esa esa digamos esa habilidad o ese interés o simplemente no tienen el conocimiento como el que estamos impartiendo de lo importante que es el desayuno para los niños que tiene que ver mucho con su crecimiento con su desarrollo físico y sobre todo con su desarrollo intelectual entonces el desayuno es uno de las comidas durante el día digamos que es lo más importante y es lo que vamos a estar comentando en esta mañana perfecto ya nos comentó acerca de que muchas veces a los jóvenes a los adultos también se nos escapa por decirlo así el desayunar bien de igual manera nos hizo un comentario acerca de la alimentación que se descuida muchas veces para con los niños ahora doctor ¿cuál será dividiendo en dos partes esta pregunta? ¿cuál será el desayuno adecuado o correcto para jóvenes adultos y para los niños? Ok bueno aquí sería una pregunta específica para los niños voy a hablar de forma genérica porque los principios que aplicamos para alimentarnos son los mismos en cualquier etapa de la vida puede ser en la infancia en la adolescencia en el adulto o en la edad avanzada estos principios que vamos a mencionar son generales pero sí vamos a aclarar que precisamente los niños los niños es muy importantísimo y quiero enfatizar muy importantísimo porque la mayoría de los problemas que las personas tenemos o tienen de adultos precisamente repercute tiene su inicio en las etapas tempranas de la vida por adquirir malos hábitos de alimentación o simplemente por no por no alimentarnos bien hay hay consecuencias a largo plazo pero ahorita la pregunta este que tú este que tú me hiciste es un principio importante en el desayuno y que no se les olvide al auditorio escuchen bien tiene que ser variada o sea que entre más variedad de alimento consuma uno durante la mañana es mucho más beneficioso a veces las personas tenemos la idea que con comer digamos cierto alimento nada más específico a veces tristemente hay personas que lo utilizan hasta como una dieta ¿sí? porque con la idea de adelgazar ¿verdad? y comen nada más un tipo de alimento y no el primer principio del desayuno es que tiene que ser variado y cuando hablo variado significa que tenemos que involucrar un mínimo de cuatro variedades de alimentos de los cinco o seis que hay por ejemplo estamos hablando que una alimentación completa tiene que involucrar desde frutas verduras cereales lácteos leguminosas agua ¿sí? fibra etcétera entonces de estos alimentos los 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 doctores recomiendan que debe de haber variedad o sea que un mínimo de cuatro a cinco variedades de los alimentos que acabo de mencionar es decir que si tu desayuno contiene lácteos contiene cereales contiene frutas contiene leguminosas pues estamos hablando de un de un desayuno completo es el primer principio ¿por qué? la clave del desayuno de que sea variado es que precisamente que entre más variado tenemos la opción de proveerle al organismo la totalidad y la variedad de vitaminas y minerales o de nutrientes que el cuerpo necesita esa es la importancia de adoptar el concepto de que tiene que ser variado en pocas palabras entre más diferentes comidas involucren digamos automáticamente estoy más susceptible a proveer a nuestro organismo los nutrientes todos los nutrientes que el cuerpo necesita ok yo mientras usted conversaba acerca de eso se me vino a la mente acerca de hay personas o muchas veces lo hemos hecho quizás que preferimos salir corriendo por la mañana hacia el trabajo o a estudiar o a realizar nuestras actividades y decimos voy a pasar por alguna gasolinera o algún lugar donde venden alimentos procesados donde muchas veces estos vienen cargados de grasas saturadas grasas trans y un montón de cosas más que no son buenas para nuestra salud y decimos que ya es un buen desayuno ¿será esto recomendable doctor? mira acabas de mencionar algo muy importante yo pienso aquí que lo más grave es y yo siempre dentro de los años que llevo en la profesión verdad que ya son como 20 años siempre yo me echo la pregunta esencial ¿cuál es el problema? mira aquí el detalle es que nosotros o las personas tenemos que concientizarnos tenemos que asimilar la idea tan importante de que el desayuno o el comer en la mañana tenemos que grabarnos en nuestra mente que es muy importantísimo muy importante fisiológicamente el cuerpo lo necesita entonces tenemos que partir de ahí porque porque la gente es triste cuando la gente suprime el desayuno o pone pretextos o pone muchas circunstancias por las cuales se les hace fácil evitarlo y eso da a entender que la gente no lo considera importante o sea lo pone como una opción fuera de pero no la gente tenemos que entender tenemos que concientizarnos que es muy importantísimo el que alimentemos nuestro cuerpo por la mañana porque mira por ejemplo hay muchas cosas que podemos comentar para reafirmar esto del punto de vista fisiológico imagínate un ayuno normalmente un ayuno si estamos hablando de que tú almuerzas perdón tú cenas algo ligero o cenas a las 9 de la noche y tomas la opción supuestamente de 9 a 9 de la mañana son 12 horas de ayuno entonces imagínate si tú prolongas el 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 ayuno por ejemplo a las 9 cenas a las pasan las 9 del siguiente día son 12 horas pero tú no desayunas por las aprisas por las carreras estás hablando de que prolongas ese ayuno estamos hablando de 9, 12, 13, 14, 15 horas en caso de que empieces a comer a las 12 del día entonces estás hablando de tu cuerpo le estás generando un ayuno de más de 14, 15 horas bueno ese proceso de ayuno aunque tú no lo creas está confirmado científicamente que genera trastornos y problemas en el organismo principalmente en una en una hormona que todo el mundo conoce que es la insulina la insulina tiene la capacidad de controlar la concentración de azúcar en este caso en la sangre pero que pasa que pasa cuando tú no le provees energía que el cuerpo necesita automáticamente las hormonas empiezan a trabajar si y automáticamente eso va a generar trastornos a corto a largo plazo en las personas por eso el ayuno no es aconsejable y sobre todo ayunos prolongados de hecho la gente está comprobado estadísticamente que cuando la gente no desayuna lo que hace por la mañana es tomar estimulantes como el café o a veces tienen el hábito de tomar hasta un refresco un refresco de cola café o infusiones que en cierta forma te estimulan nada más son estimulantes te inhiben o a veces algunos tienen el hábito hasta de fumar suprimen del desayuno con el fumar y no es más que son sustancias químicas que automáticamente engañas a tu cuerpo e inhibes el reflejo del hambre que es un proceso natural y eso automáticamente te va a generar tu ayuno prolongado pero a largo plazo vas a tener consecuencias en tu sistema en tu organismo ok bien son las 10 de la mañana con 49 minutos estamos conversando con el doctor Cruz acerca de la alimentación y el desayuno como alimento principal él nos está dando consejos muy importantes y necesarios para nuestra salud si usted tiene alguna consulta alguna pregunta puede llamarnos a cabina al 361-723-0323 o a nuestro número de whatsapp al 361-462-5825 nosotros vamos a estar pendiente de sus mensajes o de sus llamadas ahora doctor ¿cuáles son los beneficios de desayunar correctamente? ok los beneficios de desayunar correctamente número uno aquí las personas miren nuestro cuerpo está compuesto por sistemas hay un órgano que es el sistema nervioso central que tiene que ver con el cerebro este órgano es muy especial puede decir que es un es un órgano egoísta en cuanto a cuestiones energéticas o sea en pocas palabras el cerebro es un órgano donde sus reservas nutricionales y sobre todo sus reservas energéticas que las que las obtiene de los alimentos tiene que él es el primero que selecciona y es el primero que tiene que nutrirse por decirlo así o sea el cerebro en ningún momento tiene que estar carente de ciertas sustancias que le dan energía porque tan pronto empieza a sentir deficiencias automáticamente el cerebro empieza a dar señales o empieza a manifestarse con caqueca dolor de cabeza despiertan cuestiones de ansiedad tensión etcétera y sobre todo automáticamente debilita en este caso los procesos cerebrales como el razonamiento el pensamiento el equilibrio etcétera en pocas palabras el hecho de desayunar automáticamente va a proveer principalmente al cerebro el nutriente que necesita sobre todo cuando hablamos si hubo un proceso de ayuno desde que te duermes hasta que amaneces en ese lapso de tiempo el cerebro está muy sensible puede sufrir las consecuencias de la deficiencia de energía es el primero que resiente por eso muchas personas en las mañanas cuando las que se levantan tarde se levantan con cierta pesadez con cierta migraña con cierta jaqueca con cierta debilidad en el cuerpo sobre todo y con todo somnoliento y no es más que eso de cierta forma puede ser el reflejo del ayuno eso nos da a entender que el primer órgano que va a ser afectado cuando no le damos su energía que necesita es el cerebro el sistema nervioso central y da la casualidad que es el que controla todas las demás funciones de nuestro cuerpo ok ha conversado un poco acerca de los beneficios pero yo sé que al no tener cuidado con hacer un buen desayuno o comer bien por las mañanas también hay consecuencias ¿cuáles son esas consecuencias? o ¿qué tipo de enfermedades podríamos acarrear por no tener una buena alimentación por la mañana? mira aunque resulte increíble hay mucha mucha gente sobre todo en las estadísticas cuando mencionaba sobre las personas adolescentes y jóvenes que son las de riesgo que practican menos el desayuno según la información la información que nos dicen es que ellos una de las ideas que esas personas tienen es que suprimen el desayuno por la ideología de abstenerse de comida para no aumentar de peso ¿sí? pero aquí lo curioso es que los informes nos dicen que es todo lo contrario una persona que no desayuna está es un candidato susceptible a aumentar de peso increíble claro hay explicaciones fisiológicas una de ellas es que cuando tú no le das al organismo ¿sí? no le das nutrientes lo que hace el organismo es retenerlo lo que tiene o lo poco que tiene no lo quema no lo elimina porque el organismo lo que quiere es obtener sus nutrientes para vivir entonces cuando tú no le das él se prepara y la forma de prepararse es que no gasta no consume energías no consume calorías las mantiene ahí y cuando tú comes para darle desaforadamente porque tuviste un ayuno prolongado y comes en demasía automáticamente eso automáticamente se va a acumular más de una forma más sencilla más fácil en el organismo y automáticamente te va a dar la tendencia a aumentar de peso y el otro factor es que cuando tú suprimes el desayuno consideras a la comida y la cena como las comidas más importantes entonces ese es el detalle como no le das energía al principio entonces tu cuerpo se prepara para obtener y absorber lo que le das en la mediodía y sobre todo lo que le das en la noche y automáticamente ahí hay ese desequilibrio que ese es otro problema que causa en las personas cuando no desayunas te genera un desequilibrio en el organismo las funciones automáticamente se pueden alterar perfecto este nos conversó sobre las personas que tienden a subir de peso fusionando las dos preguntas doctor por ejemplo el desayunar bien el tener una buena comida balanceada por las mañanas creo que nos ayuda también a la parte productiva de nuestro trabajo ya sea en el trabajo en la universidad en los estudios o si alguna persona también practica ejercicio esto es un beneficio muy bueno para nuestra salud ¿verdad doctor? Ah claro mira no sé si tú has escuchado en los informes de salud o en los programas de salud que se desarrollan a nivel nacional o a veces hasta a nivel mundial por la regresión mundial de la salud que ellos enfatizan mucho que lo importante que es darle el desayuno a los niños no sé si has escuchado los temas que se habla mucho sobre eso y precisamente está comprobado está comprobado que se han hecho estudios comparativos cuando a las personas se les provee el desayuno en la mañana y cuando no se les da y la conclusión a la que se lleva es que en los puntos de vista digamos de aprendizaje los niños a quienes se les provee una alimentación adecuada en la mañana digamos un desayuno apropiado se define como que tiene un mejor rendimiento intelectual su índice de coeficiente intelectual es un poquito más alto tiene más facilidad para la retención para la memorización para la comprensión en comparación a los niños aquellos que no se les da proveer alimento en la mañana tiene muchas deficiencias intelectuales y eso automáticamente va a repercutir pues en la calidad del alumno y no únicamente en los niños sino también en las personas jóvenes y las personas adultas pero sobre todo los jóvenes también a veces a veces créeme que los problemas de los jóvenes a veces que ellos se angustian o tienen esa ansiedad de que pues que no retienen de que no se les queda nada y en cierta forma tiene que hay muchos factores pero uno de los factores terminantes tiene que ver la alimentación recuerda que la alimentación es esta forma nutrientes que le va a dar el sistema nervioso central entonces la alimentación si es un factor determinante se podría decir en el rendimiento intelectual de la persona si es muy importantísimo perfecto muchas gracias doctor bueno seguimos conversando acerca de este interesante tema si usted quiere escuchar también los demás programas anteriores del doctor cruz puede visitar nuestro canal de youtube puede buscarnos como promes radio 97.1 fm de igual manera puede ingresar a nuestra página web en el triple w punto kpfe 97 guión 1 punto guión punto org perdón repito nuevamente la página triple w punto kpfe 97 guión 1 punto org bien recordando también nuestros números de teléfono marcarnos a cabina a través del 361 723 03 23 y al whatsapp 361 462 58 25 está muy interesante el tema doctor ahora gracias acerca de los consejos o tips que usted puede compartir con nosotros sobre este tema cuáles podrían ser una buena opción para desayunar o qué consejos puede compartir bueno voy a mencionar algo de forma digamos práctica algo práctico porque es lo que realmente necesitamos no vamos a hablar de miligramos ni de cantidad ni de porciones mire por ejemplo qué es lo que debe de incluir un desayuno digamos bueno digamos tuviera características que debe ser variada debe ser variada ¿verdad? en temas anteriores hablamos de las características de la alimentación que tiene que ser variada tiene que ser inujua completa etcétera pero vamos a hablar qué es lo que es lo que hay que considerar número uno hay que considerar los lácteos los lácteos son una fuente de proteínas fuente de vitaminas y fuente sobre todo de vitaminas y ciertos minerales entonces los lácteos tenemos que esos si van de cajón tenemos que involucrarlos en su variedad ahí entran los yogures ahí entran los quesos ¿verdad? entonces el lácteo es importante ya que de antemano sabemos que una de las principalmente de las vitaminas que provee la leche es el calcio ¿y por qué hablo sobre cuestión de lácteos? bueno porque los lácteos principalmente sobre todo entran los niños fíjate que hay autores que dicen que hasta deben de consumir hasta casi un litro el niño imagínate diario de leche pero la leche es un alimento indispensable tanto en la etapa de la adolescencia tanto en la etapa también adulta así que la leche es un elemento básico elemental que las personas debemos incluir en la mañana o dentro de nuestro desayuno otro alimento que no debe de faltar que no debe de faltar en el desayuno son los cereales y cuando me hablo de cereales hablo en toda su variedad estamos hablando desde los que son estamos hablando de los olejinosas ¿verdad? los que vienen siendo las semillas estamos hablando de los que son de producto del maíz etcétera todo lo que tenga que ver con cereales esos son muy importantes estos se caracterizan porque contienen unas vitaminas esenciales como son el zinc el magnesio ¿verdad? y el calcio esas estas perdón y el hierro el hierro eso lo contienen las los cereales por eso es importante que deben de incluirlos siempre en un desayuno cuando hablo de cereales también hablo de los panes integrales que es muy importante involucrarlos hablo hablo de de la avena hablo de hay un alimento donde se combinan una infinidad de cereales que viene siendo lo que conoce como la famosa granola ¿sí? esos son tipos de alimentos que se pueden conseguir fácilmente y se pueden incluir en el desayuno entonces ya damos dos por eso ahorita bueno las compañías productoras ya están conscientes de cómo manejan nos manejan bien la mercadotecnia ¿verdad? y cómo nos llevan al consumismo realmente te presentan un alimento sencillo te dicen te ponen leche te ponen una caja de cereal y te ponen un plátano o le puedes poner fresa plátano o otra fruta y de una forma precisa pues te están diciendo realmente que eso es variedad ahí estás dando una digamos en cierta forma un desayuno un tipo de desayuno no quiero decir que es el ideal ¿verdad? es un tipo de desayuno que en cierta forma te puede proveer y te puede ayudar a dar a dar lo que lo que tu cuerpo necesita otro de los de los alimentos que debemos de incluir también en el desayuno son los las frutas eso es muy importante acuérdense que de los alimentos que contienen la variedad de las vitaminas y de los minerales son las frutas y las verduras en este caso las frutas de preferencia se recomienda algunos pues están acostumbrados a tomar los jugos que le llaman son muy buenos nada más que lo que se recomienda es que si se pueden comer las frutas de forma natural ¿verdad? de preferencia si se han procesado es mucho mejor porque independientemente de darte vitaminas ¿sí? o minerales no vitaminas sobre todo también te va a proveer fibra y la fibra de cierta forma es un alimento muy indispensable que el cuerpo necesita entonces hayamos tres tipos frutas cereales leche ¿sí? perdón lácteos y posteriormente ahí podemos proveer también los de tipo proteico hay alimentos de tipo proteico por ejemplo que son las oleginosas que estamos hablando ahí como las nueces estamos hablando como el cacahuate estamos hablando como el pistache ¿sí? que de hecho estos tipos de alimentos se deben de comer por raciones ¿verdad? debe de haber un control también en el consumo de estas normalmente ese tipo de productos te dicen los nutriólogos ¿verdad? que debes de comerlas por piezas y eso es muy importante esto tiene que ver un límite y es una forma de cómo tú puedes obtener proteínas y también puedes obtener grasas que es el cuerpo que el cuerpo necesita y sobre todo al consumir ese tipo de semillas estás obteniendo un tipo de grasas que son beneficiosas grasas de tipo natural que entran dentro de las insaturadas así es que estamos hablando que ya estás prohibiendo grasas grasas que el cuerpo necesita y le estás prohibiendo proteínas pero las proteínas también las puedes conseguir en otro tipo de alimentos que también muchas veces se consume en los desayunos estamos hablando de cierta forma con los productos derivados de la carne ciertos embutidos ¿sí? el huevo que de hecho los huevos aunque algunos los sueñan o los consumen pero el huevo aunque tú no lo creas es uno de los alimentos como prototipo que se considera que es el más completo desde el punto de vista proteico porque contiene todas las proteínas que el cuerpo necesita increíble ¿verdad? pero por eso pero no quiero decir que de cierta forma tenemos que enfocarnos más a ese tipo de alimentos si podemos combinarlas con si podemos combinar como ya lo habíamos comentado antes ¿sí? un cereal con una leguminosa ¿sí? automáticamente obtenemos también las proteínas completas cuando hablamos de leguminosas bueno estamos hablando de los frijoles estamos hablando de las alubias estamos hablando de las habas estamos hablando de las lentejas ¿verdad? que son alimentos que en cierta forma en la mañana también se pueden también se pueden consumir si te das cuenta que ya mencionamos la variedad de tipo de nutrientes que el cuerpo necesita y en qué alimentos tan sencillos podemos obtenerlos y los podemos consumir en un desayuno hay mucho más ¿verdad? ya estaría hablar de dietas específicas pero bueno no queremos hablar específicamente de dietas porque acuérdate que no todas las personas tienen los mismos gustos no todas las personas en cierta forma requieren las mismas proporciones y cantidades pero si hablamos de principios y de generalidades que no causan daño que si las consideramos automáticamente podemos tener un beneficio en nuestro organismo qué importante haciendo un recuento acerca de lo que nos comentó consumir pan cereales lácteos frutas incluir también alimentos que contengan proteínas qué importante doctor y qué bueno que usted está acá para podernos guiar en cada uno de los programas y bueno estamos ya casi finalizando doctor con nuestro tema para hoy la verdad que el tiempo se pasa demasiado rápido ha estado muy ha estado muy importante el tema muy interesante cada uno de los temas y bueno doctor ¿cuál sería el mensaje general para nuestra audiencia acerca de el desayuno como alimento principal o importante para nosotros? Ok, gracias pues yo lo que siempre enfatizo en los temas que imparto y siempre termino diciendo y comienzo termino con lo que comentaba al principio nosotros tenemos primero tenemos que concientizarnos ¿verdad? Sí tenemos que hacernos tenemos que valorizarnos tenemos que hacernos la idea de de lo importante que es proveer a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita tenemos que valorizar que nuestro cuerpo necesitamos alimentarnos y nosotros nosotros de cierta forma somos responsables de cómo va a funcionar nuestro organismo somos los responsables de cómo va a funcionar nuestro organismo somos los responsables de si nuestro organismo funciona bien o no en este caso se enferma ese es el primer punto debemos de de concientizarnos de valorizar de querer de amar nuestro cuerpo este para para tomar decisiones decisiones correctas como hoy el desayuno realmente el desayuno es para mí y para todos los que estamos de la salud es lo más lo más importante porque muchas veces si tú provees en la mañana un desayuno adecuado le das el requerimiento energético que el cuerpo en cierta forma va a anitar en todo el día ¿por qué? porque a veces por accidente se puede darle caso como a muchos de que evitan el desayuno y por cuestiones del trabajo ocupaciones o los problemas surgen unas circunstancias donde vas a hasta vas a hasta vas a dejar de comer entonces estamos hablando de que ya dejaste el ayuno y el desayuno ya dejaste la comida por otras circunstancias llega un momento que llega la noche y que mentalmente tu organismo te exige tu cuerpo te exige y vas a reponer lo que aparentemente no comiste entonces es un problema crónico que te vas a provocar por eso el desayuno te digamos en este caso te prepara el desayuno en esta en cierta forma digamos te condiciona te fortalece te ayuda ¿sí? y sobre todo te va a ayudar a evitar a trastornos a problemas que pueden ser tristemente irreversibles ¿verdad? entonces estás a tiempo o estamos a tiempo de cambiar de adquirir este hábito tan importante ¿verdad? que es de muchos beneficios para nuestra salud y hago la pregunta como siempre ¿cuánto cuesta tomar esa decisión? ¿cuánto cuesta tomar fuerza de voluntad para llevar a cabo este hábito? no cuesta nada pero bueno se los dejo a criterio de la gente perfecto muchas gracias doctor estos son consejos generales consejos así básicos que nosotros podemos seguir para mejorar nuestra alimentación y nuestra salud pero doctor si alguien más quiere consejos más personalizados específicamente para cada quien o atención personalizada ¿puede contactarse con usted en algún medio? si como no por ahí ya le habíamos pasado la información de nuestro correo electrónico por ahí lo tenemos ccalixtova arroba hotmail.com lo personal cualquier pregunta o inquietud que tengan con mucho gusto si podemos o sea no te alcance podemos darle respuesta o información muchas gracias de igual manera usted puede marcarnos a nuestro número en cabina al 361-723-0323 y pedir más información acerca del doctor y con mucho gusto vamos a compartírsela muchas gracias doctor por el mensaje y el programa de esta mañana que bueno gracias muy amable David que tenga un buen día gracias igual feliz día nosotros seguimos en nuestra programación y vamos a seguir disfrutando del 97.1 FM KPFE 97.1 FM 97.1 FM